¡Hey hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Galacedas. El día de hoy tenemos un video en seguimiento al video anterior en donde hicimos el unboxing a esta funda de Apple MagSafe de Silicon y el día de hoy tenemos una versión idéntica pero que vale 10 veces menos. Vamos a descubrir cuáles son las diferencias entre ellas y si es que vale la pena pagar 10 veces más por esta y no comprar esta. Pues bien, acompáñame en este video a descubrir si es que vale la pena pagar por una funda Apple MagSafe de Silicon o si nos ahorramos esas 9 veces extras y nos compramos otra cosita. Bien, aquí tenemos las dos fundas. Tenemos el frontal que a decir verdad es bastante similar. Viéndolas de frente en realidad no podría decir cuál es la original. Podemos empezar a notar las diferencias cuando le damos la vuelta. Por ejemplo, los acabados. Esta tiene un acabado más profesional y esta se nota que no fue hecha con amor. En la parte de abajo también podemos notar otras diferencias como por ejemplo que aquí está en chino y aquí no. Pero las diferencias más grandes es cuando las abrimos. Abrimos estas dos y jalamos las fundas hacia afuera. Y aquí tenemos las dos fundas. Como pueden ver este papel es bastante suave y bastante bien hecho. Voy a dejar que grite el del agua. Aquí podemos notar que una está más marcada que la otra. Pero bueno, esas no son diferencias tan notables. Incluso en la parte de aquí. Aquí vemos que las letras aquí están más marcadas. Mejor impresas que en estas. Aquí dice 2020 y aquí dice 2023. Una diferencia que sí es más notable es que por ejemplo aquí está puesta a presión. Y aquí se sale. Luego luego está sobrepuesta solamente. Y pues bueno, vamos a retirarla. Vamos a quitarle el plástico este porque pues no tiene mucho sentido ponérselo. Y vamos a quitar el de la original que está bien puesto. Y nos vamos a quedar solamente con las fundas. Vamos a quitar la caja también. Como podemos notar, esta funda ya ha sido usada un poco. Tiene algo de desgaste. Pero no tiene diferencias tan claras, tan marcadas la verdad. Está muy bien hecha. Se ve muy bien terminada. La que no es oficial. Sí le da bastante batalla. Si me dieran esta sin ninguna otra referencia. Sí podría decir que es oficial sin siquiera hacer preguntas. Como podemos ver en la parte de adentro también es bastante similar. Los acabados también están muy bien hechos. Pero yo creo que vamos a comenzar con lo que nos importa ahora. Tenemos aquí dos iPhone 12. Vamos a retirarles esta funda. Vamos a retirarle esta funda. Tenemos aquí uno. Y tenemos aquí el otro. Son dos iPhone 12. Podrán darse cuenta de cómo son las animaciones. Esta es la que es no oficial. De hecho se puede dar cuenta aquí. Esta parte es blanda. Y en la que es oficial no es blanda. Es dura. No se puede hundir esta parte. Aquí está la animación. Esta es en la funda original. Vamos a retirarla. Vamos a ponerla aquí a un ladito. Y vamos a ponerla que es la imitación. Y de igual manera tiene su animación. Bien. Vamos a colocar ahora. Esta aquí. Y esta aquí. Vamos a ponerlas lado a lado. Díganme ustedes si es que notan alguna diferencia. En la original se notan un poquito más oscura. Perdón. Más clara. Esa es la no original. Esa es la original. Como podemos ver es bastante similar. Los acabados están muy bien realizados. Están muy bien hechos. Los botones se sienten de forma similar también. La prueba de clicabilidad. Suena muy bien. Se siente muy bien en la mano. Sí. La sensación es un poco diferente. Me gusta más la de la original. Que la de esta se siente un poquito más gomoso. Se siente más premium. Pero en general no veo ninguna diferencia estética. Es bastante similar. Una con la otra. Donde sí hay diferencia. Es ¿saben qué? En el imán del MagSafe. Tenemos por aquí la no original. Y sí se pega bastante bien. Se pega bastante bien. Pero es fácil de retirarlo. Esta es la funda original. Y es un poco más difícil de quitarlo. De igual manera tengo aquí los otros accesorios MagSafe. Que es la MagSafe Battery Pack. Y la MagSafe Wallet. Esta yo la customicé. Yo la pinté. Pero nos va a servir para poder hacer las pruebas. Vamos a empezar con la MagSafe Battery Pack. Tenemos la que no es oficial. Y sí, se pega bastante fácil. Pero como pueden ver se mueve. No es tan estable. Vamos a ir con la que es oficial. Se pega. También se mueve. Pero es un poco más difícil de despegarla. Vamos a seguir con la MagSafe Wallet. De igual forma tenemos la que no es oficial. De igual forma tenemos la que no es oficial. Se pega. Pero no es estable. Incluso creo que esa sí es un poco más fuerte de retirar. Esta sí está bien puesta. Ese sí engancha muy bien. Pero se mueve. No es estable. Es bastante fácil moverla. Una vez que se mueve ya no se cae. No se sale. Es bastante rígida. Pero sí se mueve. Y en esta. Esta no. Esta es bastante estable. Es más difícil moverla. Y también es bastante difícil quitarla después. Bien. Pues en conclusiones finales. Yo creo. Que si bien. Sí. Está mucho mejor acabada. La. La funda oficial. Que la no oficial. Que por cierto. La pueden encontrar en nuestra tienda. En Instagram. En Apple Store Ver. De Veracruz. Realizamos envíos a todo el país. Pero principalmente las ventas son en Veracruz. Si bien. Tiene mucho mejores acabados. La original. Que la que no es original. Este. Yo creo que esto no justificaría. El que esta cueste 10 veces más. Y 10 veces menos. Porque al fin y al cabo. La función es. Proteger el teléfono. Y. Cualquiera de las dos puede hacer eso. Cualquiera de las dos. Es. Bastante rígida. Bastante. Firme. Como para soportar caídas. Soportar golpes. No son de uso rudo. Porque no lo son. No son de uso rudo. Ninguna de las dos. Pero si pueden soportar. Algunos golpes y caídas. Yo. Como recomendación personal. De forma subjetiva. Yo diría que. La verdad. No vale la pena. Pagar 10 veces más. Por esta. Váyanse por esta. Que la pueden encontrar. En nuestra tienda. En Instagram. En Apple Store Veracruz. Como les comenté antes. Ya. Cierro el paréntesis. Con el comercial. Pero. La verdad. Si es muy buena opción. Si buscas algo. Que se vea bien. Que sea estético. Que tenga la marca Apple. En la parte de atrás. Y que te funcione. Para llevar tus. Carteras. Tu cartera. Tu MagSafe Wallet. O conectar dispositivos. O accesorios MagSafe. O incluso. Pues que te sirva. Para conectar. Tu teléfono. A un cargador. MagSafe. Está más que bien. Esta funda. Y bien. Pues con este plano. Vamos a finalizar. Este video. Muchas gracias. Por haber visto. La comparativa. De ambas. Gracias por. Apoyar este canal. Pude conseguir. Esta funda. Y las vamos a tener. En. La página. De Instagram. En Apple Store Ver. Para cualquier dispositivo. iPhone. Desde el 12. Hasta el nuevo 16 Pro Max. Vamos a tener más accesorios. Como Airpods. Airpods de segunda generación. Airpods de tercera generación. Airpods de cuarta generación. Airpods Pro de segunda. Y los Airpods Max. De igual forma. Van a encontrar. Otro tipo de fundas. Fundas MagSafe. Y cualquier otro dispositivo. Cables. Cargadores. Los Apple Pencil. De segunda. De primera. Y los Apple Pencil Pro. Creo que se llaman. Cualquiera de ellos. Los pueden encontrar. En nuestra página. En Instagram. Pues muy bien. Y muchas gracias. Por haber visto el video. Espero que puedan. Seguir viendo los siguientes. En cuanto a. Boxings. Reviews. Y. Sin más. Me despido. Por el momento. Que tengan muy buen día. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.